La agenda siempre viene muy marcada, porque por ahí hablamos que estamos hablando de febrero, lo que va a pasar en febrero, y digamos también hay que pensar que ya ustedes empiezan a proyectar, a programar eventos muy importantes, digo muy importantes por lo que significa cada uno, para lo que hace en marzo y abril. Sí, después, bueno, ya comenzando ya el mes de marzo, bueno, mes de la mujer, como se lo conoce también, digo también porque está después, más adelante en octubre, con el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, también es considerado octubre mes de la mujer, pero bueno, ahora marzo, que más que su día, el día 8 de marzo, entonces, bueno, el municipio el año pasado había tenido la posibilidad de organizar un evento, que había sido en conmemoración, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que fue el homenaje a Jolie Bukadinovich, primera mujer paracaidista, nacida aquí, ni más ni menos, en nuestra localidad de La Tordilla. Bueno, este año la idea es continuar con este festejo, con este día tan alegre para las mujeres, todas las mujeres del mundo, y bueno, en especial para las de La Tordilla, que puedan también disfrutar de un día lindo, lo estamos organizando acá desde el municipio, pero ya con fecha confirmada, ya tenemos algunos espectáculos, que bueno, más cerca de la fecha, por ahí vamos a ir detallando, revelando cuáles son, pero también estamos en vista de ese evento, perdón, y bueno, y ya un poquito ya yéndonos más a futuro, también el tema del 2 de abril, el Día del Veterano de Guerra, también estamos, la Municipalidad está trabajando, la idea es hacer un mural en la Plaza 25 de Mayo, para homenajear a nuestros héroes de Malvinas, y bueno, también está previsto por ahí un pequeño acto, un pequeño homenaje dedicado a ellos, bueno, actualmente en la población contamos con un veterano de guerra, casualmente el presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de La Tordilla, el señor Oswaldo Brochero, que bueno, también siempre que hay oportunidades, es lindo recordarles, hacerles un homenaje, no solo a él, a él, digo porque lo tenemos aquí en la Tordilla, pero dedicado a todos, a todas aquellas personas que la verdad que forman parte de la historia argentina por aquel acto heroico y lamentable que ocurrió el 2 de abril de 1982, día que finalizó el conflicto de Malvinas. Gracias.